Hola, en este video voy a hacer un programa en el cual nosotros podamos crear una clase de cero y posteriormente crear objetos de esa clase. Voy a crear un nuevo proyecto. Java Application Next. Y aquí le vamos a dar un nombre al proyecto. Le voy a llamar al proyecto Po. Esto es por programación orientada a objetos. Y aquí voy a desactivar al método domain. Bueno, más bien dicho, a la clase principal. Es decir, se me va a generar un proyecto sin ninguna clase. Me voy aquí. Vemos que tenemos un paquete sin nada. Le doy clic derecho. New. Y aquí voy a crear una nueva clase que se va a almacenar en ese paquete. A la clase la voy a llamar gato. Y le voy a dar un nombre al paquete y le voy a llamar pack1. En el video anterior vimos una introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Expliqué lo que es una clase, un objeto y un método. Expliqué sobre la clase gato. Aquí en este paquete acabo de crear una nueva clase a la cual estoy llamando gato. Vemos aquí public class y el nombre de la clase que es gato. Se encuentra dentro del paquete llamado pack1. Ahora, vamos a pensar en las características de una clase. Gato. Es decir, los atributos de un gato. ¿Cuáles son los atributos de un gato? Los gatos pueden tener un nombre, pueden tener una raza, pueden tener también un color de ojos, un color de pelo, etc. Una edad también, peso. Vamos a poner cuatro tributos. Vamos a pensar que el gato tiene un nombre, lo vamos a llamar nombre. Vamos a pensar que el gato también tiene un color de ojos. Vamos a pensar que tiene una edad y un peso. Aquí vemos que los atributos nombre y color ojos son de tipo string porque simplemente son cadenas de texto. El atributo edad es de tipo entero porque la edad es un dato entero, pero no hay edad es con decimales. Entonces, el peso hace tipo double porque el peso puede tener decimales. Entonces, aquí tenemos cuatro atributos de la clase gato. Ahora, para poder ejecutar nuestro proyecto, hemos visto muchas veces que necesitamos al método main. Dice aquí que gato no tiene un método main. Podríamos ponerle el método main aquí mismo, pero voy a crear una nueva clase. A esa clase la voy a llamar principal. Vemos que ahora dentro de nuestro paquete llamado pack1 tenemos dos clases, a la clase gato y a la clase principal. La clase principal a la que estoy llamando así es la que va a contener al método main. Dentro del método main, que está dentro de la clase principal, dentro de este método vamos a crear instancias de clase. ¿Qué es crear instancias de clase? Crear instancias significa crear objetos, es decir, vamos a crear objetos de tipo gato. ¿Qué son los objetos? Bueno, crear objetos de tipo gato, imagínense que cada vez que creemos un objeto vamos a crear un nuevo gato. Entonces, cada vez que creemos un nuevo gato, un nuevo objeto, ese nuevo objeto va a poder tener un nombre, un color de ojos, un color de ojos, una edad y un peso. Entonces, vamos a crear nuestro primer objeto, que va a ser un gato. Ponemos el nombre de la clase, la clase se llama gato. Después de eso, le damos un nombre a nuestro objeto. A los objetos los podemos llamar como deseemos. Le voy a llamar gato1. Y después, con el operador de asignación, ponemos el operador new y el nombre de nuevo de la clase. Aquí en esta parte estamos diciendo que acabamos de crear un nuevo gato, es decir, un nuevo objeto de tipo gato. Por lo tanto, ese nuevo objeto va a poder tener las características de la clase gato. Vemos que en la clase gato nosotros no estamos definiendo cuáles son esos atributos. Simplemente los estamos declarando. Estamos declarando una variable de tipo string, llamada nombre, otra llamada color ojos, una de tipo entero para la edad y una de tipo doble gato. Pero no estamos diciendo cuál es el nombre, ni cuál es el color de ojos, ni la edad, ni el peso. Al momento de crear un objeto de tipo gato, es como si creáramos un gato y ese gato va a poder tener, va a poder definir las características a la clase a la cual pertenece. Le vamos a poder dar un nombre, un color ojos, una edad y un peso. Entonces, vamos a darle al gato 1, vamos a darle un nombre. Con el punto, vamos que se nos aparecen aquí los atributos. Vamos a darle primero un nombre. Le voy a llamar Firulais. Vamos a darle, bueno, perdón, es gato 1. Vamos a darle una edad. Le voy a poner que tiene dos años. Vamos a darle un color ojos, color de ojos y voy a decir que son azules. Y le voy a dar un peso. Y voy a decir que es igual a 2.2 kilos. Entonces le acabamos de dar, le acabamos de definir las características al objeto 1 llamado gato 1, a nuestro primer gato creado. Tenemos un gato, vamos a crear otro gato. Igualmente ponemos el nombre de la clase, el nombre del objeto que le queremos, a como nosotros queremos llamarle, le llamo gato 2. Y aquí en esta parte acabo de crear un nuevo objeto de tipo gato llamado gato 2. A este gato 2 también le vamos a poder dar un nombre. Le vamos a poder dar una edad. Le vamos a poder dar un color de ojos. Y le vamos a poder dar un peso. Vemos que simplemente al poner el punto podemos acceder a los atributos de la clase a la cual estos objetos pertenecen. ¿Por qué? Porque la clase gato es el molde de cada uno de los objetos que vamos a crear. ¿Sí? Entonces, esto podemos acceder nosotros a los atributos porque no los he puesto privados, pero posteriormente vamos a ver sobre los atributos privados, private y públicos y protegidos. Eso es tema para otro video. Entonces, aquí tenemos dos objetos creados, es decir, dos gatos creados de tipo, podemos ver que son gatos, a los cuales llamé gato 1 y gato 2. Entonces, si queremos mostrar cuáles son estos atributos, vamos a utilizar system.out y vamos a poner aquí, es decir, mostrar en pantalla los atributos de cada objeto. Utilizo el printline y pongo aquí, características del objeto 1. Luego, en la parte de abajo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí, nombre y seguido de eso, con el operador de concatenación, agrego el nombre del objeto y con el punto accedemos al atributo del gato 1. Es decir, estamos accediendo el atributo nombre, es decir, vamos a mostrar lo que contiene el atributo nombre del gato 1. Si imprimimos esto, solamente se nos va a mostrar el nombre. Aquí podemos ver. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle con el operador de concatenación, vamos a agregar un salto de línea para que en la parte de abajo se muestre lo siguiente. Después de eso, vamos a agregar lo siguiente para mostrar ahora el atributo edad del gato 1, pero necesitamos mostrar una cadena de texto que diga edad. Es decir, aquí podemos ver, tenemos esta cadena de texto que dice nombre con dos puntitos. Seguido le agregamos gato1.nombre porque estamos accediendo al atributo nombre del gato 1. Seguido de eso le agregamos un salto de línea para que en la parte de abajo se muestre lo siguiente y no lo haga en la parte enseguida para que no se vea feo. Entonces después del salto de línea le agregamos la cadena de texto que dice edad con dos puntitos y seguido de eso le agregamos lo siguiente, gato1.edad para acceder a la edad del gato 1. Después de esto agregamos un salto de línea y después de eso agregamos lo siguiente que diga color de ojos y después de eso lo que hacemos es agregar lo siguiente para acceder al atributo color ojos del gato 1 y seguido de eso agregamos un salto de línea y después de eso agregamos lo siguiente que diga peso y después agregamos entonces aquí acabamos de acceder a cada uno de los atributos del gato 1 pero solamente el gato 1. Si nosotros ejecutamos esto solamente vamos a poder visualizar las características del objeto 1 llamado gato 1. Aquí podemos ver características del objeto 1, nombre firulais, edad 2, color de ojos azules, peso 2.2. Si queremos mostrarlas del gato 2 lo que hago es copio todo esto, lo copio y luego lo pego aquí para no tener que volver a poner de nuevo y lo que hago es poner características del objeto 2 y lo único que voy a hacer es cambiar el nombre del objeto y vamos a acceder ahora a los atributos del objeto gato 2. Entonces al momento de yo imprimir esto, de ejecutar esto, vamos a visualizar las características de los dos gatos, gato 1 y gato 2. Vemos aquí características del objeto 2, nombre cuco, edad 1, color de ojos verdes, peso 3. Entonces podemos ver que los dos gatos acceden al mismo atributo, es decir al mismo atributo de la clase gato. Por lo tanto nosotros podemos crear 100 objetos y esos 100 objetos van a poder usar las variables de la clase gato. Pero cada gato, cada objeto le va a poder dar una característica diferente a cada atributo, cada uno le va a dar, le puede dar un nombre diferente, una edad diferente, color de ojos diferente y peso diferente. Si queremos crear, voy a hacer lo siguiente, voy a dar un salto de línea aquí para que, no sé, para que se vea, como les digo, para que lo, el siguiente, quiero que vean la diferencia mejor, ¿sí? Para que no se vea junto, es decir cuando mostramos las características no se vea junto todo, toda esa información. Ahora sí, si ejecuto el programa, vamos a ver que me lo separa, a cada objeto me lo separa con un salto de línea. Aquí podemos ver el salto de línea, esto en blanco de un espacio hacia abajo. Entonces nosotros podemos crear los objetos que quieran, que queramos, claro, siempre que nuestra memoria nos los permita. Entonces vamos a crear un tercer objeto, le podemos nombrar el nombre de la clase, luego el nombre del objeto, gato3, y aquí acabamos de crear un tercer objeto al cual llamé gato3. Igual este gato3 va a poder dar un nombre, le va a poder dar una edad, le va a poder dar un color de ojos y va a poder dar un peso. Entonces cuando queramos imprimir las características del gato2, pues lo único que hacemos es lo mismo, con el punto accedemos a las características de ese gato. Simplemente le cambiamos el nombre del objeto y aunque los tres utilizan la misma variable, si los tres utilizan la misma variable que se llama edad, la misma variable que se llama color de ojos, peso, color ojos, perdón, peso y el nombre, cada uno le da un nombre diferente, edad, peso, entonces lo cual significa que el programa sabe distinguir bien qué es lo que va a imprimir, es decir, simplemente con poner que gato1 ya estamos diciendo que vamos a acceder a la característica que le dio el gato1, igual con gato2 vamos a acceder a la característica que le dio el gato2 y al poner gato3 vamos a acceder a la característica edad que le dio el gato3 y eso es lo que va a diferenciar en qué es lo que va a imprimir en pantalla. Vamos a seguir viendo muchos más ejercicios de clases y objetos, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente video vamos a crear otra clase con objetos, va a ser una clase de tipo coche, vamos a crear objetos de tipo coche, entonces nos vemos en el siguiente video.